Música Conocí un chico en un baile que toda me cautivó Como era un chico muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró Él me agarraba de una manita y me recaba Me agarro de la cinturita y no dije nada Pero al salir no se seba y ni algo a mí ya no me gustó Y él muy atrevisto me dijo dame la prebita del amor La prebita, la prebita, él le pido La prebita, la prebita, la prebita Esa es la de tu abuelita La prebita, la prebita, él le pido La prebita, la prebita, la prebita Esa es la de tu abuelita Él me agarraba de una manita y me dejaba Me agarro de la cinturita y no dije nada Pero al salir no se seba y ni algo a mí ya no me gustó Y él muy atrevisto me dijo dame la prebita del amor La prebita, la prebita, él le pidió La prebita, la prebita, la prebita Esa es la de tu abuelita La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, es la de su abuelita Oye, culebra ¿Qué pasó? La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, es la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita, es la de su abuelita Y bien amigos, el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a los dos integrantes del grupo Punto Music Ellos son Guadalupe de la Fuente Guevara, quien es la vocalista, buenas noches Y Rafael Mora Reyes, el del teclado Buenas noches Así es que en este grupo y con dos personas hacen muy buen ritmo Bienvenidos a Cablecosta, gracias por estar aquí con nosotros Y me gustaría pues que la gente de Naolinco que está en estos momentos en sus casas y escuchando su música Pues conozcan un poquito más de ustedes ¿De dónde nos visitan? Nosotros venimos del municipio de Alto Lucero Somos de la comunidad de Mesa de Guadalupe Y estamos, antes que nada, buenas noches a todos los televidentes de Naolinco Estamos aquí participando hoy en este día que nos invitaron a este programa Pues demostrando la música que traemos, música versátil Y queremos, queremos pues que sea de su agrado, verdad, que se sientan cómodos Y nosotros pues hacemos lo posible para que se sientan contentos más que nada Que es lo principal Nosotros ponemos la música y ustedes con su alegría También a nosotros nos motiva bastante Nosotros estamos comenzando, tenemos dos años apenas iniciando En este, en esto que es Punto Music de Mesa de Guadalupe Así es que, ¿qué nos puedes comentar Guadalupe Acerca de, del tiempo que tienes ya como vocalista? Me comentabas hace unos momentos, ahora sí que detrás de cámara Que no es la primera vez que incursionas en la música Que ya tienes varios años cantando Es verdad, desde pequeña me ha gustado pues mucho el cantar Ya que el cantar es la alegría Y quita un poco el estrés del trabajo Y pues los invito para que nos ayuden aquí a nosotros Para poder nosotros alimentarnos más con nuestra música Y alimentarnos también a ustedes Bueno, pues tenemos aquí varios temas Esperemos que la gente que está por allá en casita Nos haga el favor De estar Pueden llamar con todo gusto El 821-5305 Y aquí pues De la música que ellos traen Que es música bastante versátil A lo mejor no traen alguna preparada para ustedes Pero bueno, escuchen lo que traen Y por si Si ahí pueden Yo creo que con todo gusto lo van a hacer Nosotros en estos momentos Este ¿Qué más te gusta a ti interpretar? Pues a mí me gusta mucho la balada La tropical Pues son las músicas que más así llega al alma Y para que también los demás sientan Ese gusto de la música Sintiéndola y viviéndola A través del canto Bien, ¿y qué les parece Naulinko? Yo digo que es una ciudad muy bonita Ustedes que vienen de otro lugar ¿Qué les parece? Pues yo pienso que desde el momento que pisa uno en Naulinko Se siente uno con esa alegría Ya que es un pueblo ya histórico Tiene su antigüedad Y realmente para mí en lo personal Es muy bonito Venir a Naulinko Tiene Tiene Vistas Tiene Esa alegría De la gente Gente muy amable Y es muy bonito Bastante agradable Estar en Naulinko Yo invito a todas aquellas personas también que De fuera Que vengan a Naulinko En Naulinko no se van a arrepentir Tienen sus Sus vistas Y sobre todo el cariño Y la amabilidad De la gente De Naulinko Bueno pues que más que con esto Ustedes son muy bien Venidos a Naulinko Y en nombre de la gente de aquí De la gente que no somos de aquí También estamos Que bueno que les guste Y que nos estén visitando el día de hoy Ellos tienen Más música preparada En unos momentos Para todos nosotros Así es que estén muy pendientes Con esta imagen De ellos Que vienen con todas las ganas Para compartirla con todos ustedes Vamos a una breve pausa Y regresamos No se vayan Gracias a todos Gracias por ver el video.